Reconocida entre las mejores de su tipo en el país, la unidad empresarial de base de derivados, adscrita a la empresa azucarera Granma, cumplió sus compromisos del presente año y continúa sus producciones para apoyar a la economía del país. En este resultado, mucho influyó la estabilidad de la planta de alcohol, una de las cuatro con las que cuenta la mencionada UEB, ubicada en el poblado rural de Mabay, perteneciente al municipio de Bayama. La planta de alcohol, más conocida como la destilería, es la planta matriz de la UEB de derivados. La materia prima fundamental es las mieles finales de la caña de azúcar, independientemente de que usamos miel B también, procedente de todos los centrales de Granma y procedente de Santiago de Cuba. Estamos hablando de planta matriz porque ahí funciona para tres áreas, estamos hablando de CO2, estamos hablando de planta levadura y estamos hablando de la parte de destilación para obtener el alcohol etílico. Hacemos alcohol etílico fino, hacemos alcohol etílico rectificado, etílico flema, hacemos alcohol etílico aguardiente, alcohol desnaturalizado o alcohol para bodega. Producimos la levadura sacharomícea para alimento animal. Acostumbrado desde hace años a trabajar con eficiencia y calidad, el colectivo de esta planta cumplió el compromiso productivo para el presente año, ascendente a 115.000 hectolitros de alcohol. Desde el 2006 para acá se ha mantenido una estabilidad en el cumplimiento del plan, aunque históricamente esta planta siempre había cumplido. Esta planta sobresale además por el respeto a la calidad de los surtidos, el incremento de sus volúmenes productivos y la diversificación de sus elaboraciones con destino al mercado nacional y la exportación. Nosotros, por poner un ejemplo, hace cinco años atrás producíamos nada más 8.000 hectolitros de alcohol etílico rectificado. Vino la exportación necesaria para el país y nosotros exportamos aproximadamente de alcohol etílico rectificado, exportamos más del 40-50% de la producción. Además de la planta de alcohol, esta UEB cuenta con una planta de CO2 donde se elabora el dióxido de carbono imprescindible para la elaboración de una importante cantidad de alimentos y que también tiene aplicación en la industria farmacéutica. Posee además una planta de producción de torula, alimento destinado a los animales, y la planta ronera donde se elaboran varios tipos de bebidas, entre ellas el ron corsario. Por sus excelentes resultados, esta fábrica ha recibido diversos reconocimientos que avalan su eficiencia y la consolidan entre las mejores de su tipo en el país. Daréle a Díaz Borrero, en directo.